Muy buenas amiguitos y amiguitos de Trasqueturas, no identificadas y bienvenidos a The Wolf Among Us. La habíamos dejado por aquí que nos mataron, así que voy a intentar no morir esta vez. La verdad es que los Quick Time Events se me dan como el puto culo, sobre todo con el mando porque no sé dónde están las cosas porque juego muy pocas veces con mando. Y como soy disléxico, cuando pone que le dé a la R le doy a la L y así. ¡He tenido suficiente! ¡Madre mía! Somos el puto lobo, amigo. ¡Soy el lapdog, eh! ¡Here! ¡Fech! ¡Eso monstruo! ¡Se! Bueno, él me ha matado en el episodio anterior, os lo recuerdo. ¿Vale? Así que... Yo he venido aquí de buenas. He venido aquí de buenas, he preguntado cositas... Y me habéis tratado como una puta mierda. Así que... Así que... Además, me estaba creyendo lo que me estaba diciendo el... El Woodsman. Me lo estaba creyendo. No le iba a hacer nada, le iba a decir... Ok. Pero este subnormal... Me ha empezado a pegar. Ok. Esa es la verdad. ¡Vaya! ¡Hola! ¿Os acordáis de mí? No, 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 amigo. Tú sí que no te vas. Buah. Acteo de buena decisión. Confío en el Woodsman, así que... Da igual. Ah, no. No. Exacto. Del... Del... Woodsman, me creo lo que me ha dicho. No creo que haya sido él. No creo que... Haya tenido nada que ver. Este, sin embargo... Es bastante más sospechoso. Así que... No es nada personal. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? Conmigo. Somos la policía, ¿no? Podemos cruzar. Snow. Bella. Otra vez en la puta Puerta Snow Pua Pues creo Que no ha sido ella Hostia, tío Ahora ella sabe quién es Mierda ¿Dónde está tu hermano? ¡F***! Dime una buena razón De que te diré algo ¡Uhh! 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 ¡Ah, esto es él! ¡Ah, esto es él! ¡El policía todavía está caminando en las calles! ¡Tenemos que poner un litro en esto! ¡Si no lo puedes manejar, ¡Lle voy a encontrar a alguien que pueda! ¡Esto es el... ¡En próximos episodios! ¡Uhh! 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 ¡Pegamos! ¡Pegamos! ¿Por qué? ¡Increíble! No os preocupéis, vais a verlo todo Ah, vamos a ver el resumen de la primera partida, ¿no? Estamos dentro de la media, básicamente La mayoría de la gente va primero a la rana Ah, ¿se podría haber prevenido la muerte? ¡Uy, vaya! ¡Hm! ¡Hm! O sea que también estoy dentro de lo normal, ¿no? También todo el mundo arrestó al otro ¡Perfecto! ¡Continúe! ¡Vamos allá! Esto se va a poner interesante Pues ya tenemos dos cabezas ¡Joder! En cuanto empiezo a encariñar con una Le cortas la cabeza No... No nos va muy bien, ¿eh? No nos va regulero Episodio 2 ¿Cuántos hay? 3 4 5 Uh, el 5 Uh Vale, he visto cosas, he visto cosas El 5 Somos el lobete Vale, ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno ¡Oh, oh, oh! ¡Hey, hey, hey! Tienes algo en tu cara ¿Qué diablos estás hablando de tu estúpido? ¡Ugh! ¡Ugh! Quiero ver el resumen por si hay alguna pista o algo que se me haya pasado Esto es importante, seguro Gracias por confiarme ¿Habéis visto a mi esposa? ¿Habéis visto a la belleza? Ven conmigo Estás muerta Este tío Ojalá que en algún momento le pueda echar la mano En cuanto listo ¿Por qué te has hecho a la naturaleza? Pah No me enseñas que también le he cortado la cabeza a ella, así como resumen creo que es una parte importante del resumen, pero bueno, lo dejaremos en que no, se viene, no, nada porque me lo va a enseñar ahora. ¿Quién eres tú? Vale, intentar hacer eso, como una puta mierda. Ya, pero yo soy el prota, no lo entiendes. No sé lo que debes estar pasando, en realidad, lo hago, pero podría usar tu cooperación. No sabes nada. Si lo hiciste, no estarías aquí hablando conmigo, estarías hablando con el maldito que ha hecho esto. Voy a intentar ser majo con ella porque coño, porque al final es compañera de trabajo, pero... Estoy intentando ayudarte, Bigby. Vamos a intentar responder las preguntas y nos vamos. Está clarísimo que ella no sabe nada, el Apoli no sabe nada. ¿Qué pasa con ti, copos? Siempre intento empatizar con ti. Pero es que es muy... No, la respuesta es no. No pensé así. Pero da igual, intenta ser majo, compañero. Solo un momento, y nos vamos de aquí. Y buscamos al culpable. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? No, no. 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 No, no! No, no. ¿Qué cojones? Tenemos que ir ahora. ¡Su puta madre! ¿Qué haces con ella? Ella va a estar bien. Es solo un espeldo de memoria. Es muy caro. Pero funciona. La estación toda se olvidará las últimas 24 horas. Y todo lo que vieron en el hotel. ¡Hurria! Como que solo es eso, ¿sabes? No tendrán archivos ya de... ¿Cómo se llama? Reportes. Nah. Está interesante la wea, la verdad. Este tío. Bueno, no sé por qué lo detenció. Él estaba en el trip trapo cuando el snow se quedó en los bosques, así que no podría ser involucrado en esta maldición. El Blu Beard está ahora interrogando a él, y él no ha dicho nada de útil. Y, Big B, tenemos que descargar de cuidado aquí. No podemos implicar un hombre inocente. Y la gente ya se preocupa de tu conducta. ¡Joder! Ya. Pero no me jodas. ¿Qué quieres que...? Todas las sospechas que tengo de gente, que las ignore hasta que encuentre al que de verdad es. Tú sabes que así no es como funciona, ¿no, amigo? Tengo que encontrar gente, sospechar de ellos y descartarlos. Sé lo que estás pensando, Big B. Ha sido una noche completa y una hora de la mañana, y yo ya lo extraño también. ¡Joder! No sé, nunca tengo más hogares como si uno de nosotros muere, y ahora, si no es que sea snow, nunca he estado bueno con estos tipos de cosas. Solo no puedo creer que esto está realmente sucediendo. Sí, es difícil. Voy a seguirle el rollo, porque... Nuestras historias solían serían tan sencillas. Hay un comienzo, un medio y un fin. Pero desde que nos movimos a esta horrible ciudad, todo se ha convertido tan confuso. ¿Quién te habrá mandado a ti? ¿Mudarte, no, oye? ¿No te darías alguna indicación de lo que pensaba? ¿No lo vimos a su último, yo creo? No sé por qué, pero me gustaría saber que ella... ...pues supongo que... ...bueno, bien, supongo. Ella me dijo que estén cuidadosos. Ella siempre se amaba de ti. Big B. Sí. Pues supongo que ella no es la culpable. No sé qué más hay que decir, Big B. Tenemos que poner un fin a esto. Si me dejas... ...lo intentaré. He tenido dos muertos en tantos días. Si no nos despejamos a nuestro culpable, y pronto... ...será probablemente habrá otro en la puerta de la puerta de la noche. Voy a hacerlo. Por favor, Big B. Para la señora White. Lo tengo. No hacía falta eso, pero bueno. ¡Ay! Eso no es una respuesta muy buena, ¿verdad? ¡Vale! Solo me diga lo que quiero saber. Lo hará hacer las cosas mucho más dolorosas para ti. ¡Vale! ¡Vale! ¿Estás planeando usar eso? Solo pensaba que realmente me gustaba... ...clarar tu pequeña espada. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Hola, Ichabod. Sheriff. Bluebeard. Solo estaba hablando con nuestro nuevo amigo. Estabas de esperar por nosotros para volver. Te dije. Si quieres estar involucrado, te harás cosas de mi camino. ¡No violencia! ¿Qué te digas, Ichabod? Este es nuestro... De este sospechábamos al principio. Hola, Big B. Quiero respuestas, D. ¡Oh, bueno! Pensaba que querías preguntas. Y estaba teniendo mucho problema pensando en los buenos. Aunque me hubiera terminado... ¿Cómo es tu cabeza? ¿Ves ver lo que he estado tratando? ¿Qué vas a hacer con esto, Big B? Estoy feliz que tienes un sentido de humor. Espero que eso significa que estás dispuesto a cooperar. Snow White está muerto. Mira, yo no maté a nadie. Y yo solo debería creer en ti. Estabas conmigo cuando sucedió, tío. Sí. Pero aún tengo preguntas para ti, D. Suena como un problema personal. Esto es ridículo. Déjalo trabajar. Él tiene más experiencia con estos tipos de cosas. En la calle mencionaste a tu empleador. ¿Quién eres? ¿Quién estás trabajando? Deja que ha hecho lo de... Deja que ha hecho lo de... ¿Por qué? ¿Estás buscando cambiar tu ocupación? Estás bien con eso, creo. No estoy por aquí, D. Bien, D. Bien, D. Vamos a conocer a los demás. Vamos. ¿Qué es ahora, Big B? Vamos. 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 y nos mantuvimos abiertos. Si no nos mantuvimos el final, no nos pagamos. Tu abuelo. ¿Dónde estaba el día de la noche? No puedo decir. Se podría haber ido a cualquier lugar. Haz tu mejor guess. Si no lo hiciste, si es lo que piensas. Entonces, ¿dónde está él? No, no estoy enviando a ti detrás de mi abuelo. Mira, me respondí a tu pregunta. ¿Puedo volver a mi cosas ahora? ¿Qué encontraste en él? Oh, no, nada de consecuencia, realmente. Sí, tenemos que quedar bien. Vamos a enseñar a la focita. A ver qué pasa. No, no, no. ¡Ah! No sé si me mira eso. Solo se ponen eso, por favor. Si no te les digas a quien hizo eso, te asegúrate de que tú te acabas lo mismo. Huerta a tu mano. ¿Tienes? ¿Pasabas? Yo no maté a ella y no sé quién lo hizo. Entonces, ¿dónde está tu hermano? Mira, hermano, me gustaría ayudarte. Me gustaría, pero no puedo decir dónde está. La última vez que vimos, nos dividimos y yo fui a encontrar Faith. No sé dónde está ahora. Pero él no mató a nadie. Solo dejadlo fuera de esto. ¿Tienes que encontrar Faith? ¿Qué? Su apartamento. Yo fui a su apartamento. Eso no es secreto. Tú me viste. No hay más. Tú dices que estás tratando de encontrar algo. Bien. ¿Qué querías de Faith? Lo siento. No puedo ayudarte. No estoy diciendo nada más sobre esto. ¿No? Lo salto. M-hm. No. Sí. Sí, bien. Quiero ver un truco. No, no, no. Hay muchas cosas, pero eso no es uno de ellos. Quiero decir, tú sabes lo que hizo por una vida, ¿verdad? ¿Dónde lo que robaste de ti? No de mí, lo que robaste de mi abuela. No tengo nada más que tomar. Tu abuela... Bueno, eso me da vuelta a mi primera pregunta. ¿Quién estás trabajando? No me va a dar problemas, Bigby. No puedo responder más de tus preguntas. Te van a ir a pasar. Bueno, las dos, pero no. Llevará tanto tiempo que se le va, Bigby. No, sí. ¿Te vas siempre a llevar así mucho dinero? Tengo mucho laundry para hacer esta semana. Cuándo esto a ti. Mejor que traigo una vuelta. Estoy declarando ataques a los problemas no cooperativos. ¿Has tomado un saludo? Tal vez no te guste el interés en eso. Necesitas cuenta por eso. No puedes... Hay procedimientos que se sigan. Vamos a hablar de eso después. ¿Por qué no me digas a quién estás trabajando? Mira, no eres un hombre malo. Yo creo en la belleza. Pero no puedo darles esa información. Esa es la que voy a dibujar la línea. No hay manera de que la belleza se asociara con un maldito como tú. ¿Qué pasa conmigo? ¿Estás diciendo que no estoy muy bien? Sí, estamos muy cerca. Vamos a dejarla quedarle. La verdad es que estamos avanzando bastante. No entiendo. Vamos a pararle. No me quería pegar con él, pero bueno. No selecciono ninguna porque no me gustaba ninguna de las opciones. ¿Quién? ¿Cojones? No, no. 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 No es, no. ¿Por qué haces la estufa? No. No. No, no. ¿Por qué haces la estufa? No, no. No es nada. No, no. Ha sido una alucinación O sea, una alucinación Al parecer hay hechizos El pavo, nuestro jefe ha usado un hechizo Para Borrar la memoria de los policías O sea que igual hay hechizos Para que veamos cosas ¿A quién le interesaba Que pensáramos que Snow estaba muerta? Bueno Ha vuelto a nuestra lista sospechosos Y dicho esto Vamos a dejar el episodio por aquí Está la cosa muy interesante Pero es que si sigo ahora El próximo punto de control va a ser de aquí 3 años Así que mejor lo dejo aquí Porque tengo que comer, tengo hambre Así que vamos a dejarlo por aquí Ya sabéis que si os gusta pues dejar un like Suscribíos si no lo estáis Compartir esto con vuestros amegues Con gente que queráis que le puede gustar Y en la descripción pues tenéis todos los links de utilidad Que ya sabéis lo que son básicamente Que si el Patreon, que si el Instagram, que si el Twitch Y todo lo que... Todo El servidor de Discord Para que echarnos unos jajas Lo dicho Que nos vamos a ver en el próximo episodio Y que yo os mando un abrazo Muy grande Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao, chao!